Claro, ya eso ha habido hace más o menos 7, 8 años, claro, hay que hacer con la ayuda de gente y la gente que ha tenido esa, hemos estado hablando de ese tema, es con la misma municipalidad que tiene ciertos terrenos. Así respondió el presidente del municipal Pérez Celedón sobre la posibilidad de contar con un centro de alto rendimiento para que el primer equipo, el femenino y otras divisiones lo utilicen. El jerarca hasta mencionó posibles ubicaciones. Todo el lado de ahí por la ceniza, como aquí el lado, este lado del monte general y hemos estado viendo para ver una cancha de alto rendimiento y dar ese tipo de ayuda a pesar de que tenemos un centro también como es el estadio municipal que nos da mucha parte positiva para dar esa buena enseñanza a los chiquitos desde la escuela de fútbol hasta la última de primera lesión. Con la intención en la mente, ¿qué faltaría para llevarlo a una realidad? Falta primero una decisión político-política y también pensar también que hay que traer dinero, traer nusanos para hacer una buena estructura. En el Pérez son claros sobre la importancia de contar con buena infraestructura deportiva. Es importante, es importante esta zona, como dije ahí, estamos desde el Cerro de la Muerte hasta la frontera y parte de la playa, es grande, grande, podemos abarcar toda esa zona, unos buenos centros deportivos y tenemos que hacerlo. Un centro de alto rendimiento, una idea que ronda en la dirigencia guerrera.